Yo soy su nasty girl Se tira llamada pa' pasarla bien Solitos nos vamos todos saben quién Me pone contenta en un rato con él Se pone al nivel él Él tiene la pócima Se pone loquita Tiene su táctica Me hace experimentar De suelo al cielo en un cerrar Él pa' mi boca es un manjar No tiene escrúpulos ni igual El man es pies, él es mi hangar Me dice que igual Que pa' lo que quiera le puedo llamar Él que haya lugar No importa la hora yo me pongo Y ya me pongo chula Me quita la prenda Pronto pa' empezar Él se va conmigo Si quiero volar No me pone pero pa'l segundo round Y si preguntan Diles que si te vas conmigo No miento Dime moreno Dame más calor Que dure la noche y se pierda el control Que se para el tiempo pa' correrme yo Tiene mi son Me encaja mi tiempo Se mueve cabrón Rápido, lento, pierdo la noción Sabe mi punto débil es su ton No, 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 no Y lo que tengo eres testigo, todo es pa' ti mi love Y si preguntan, es que si te vas conmigo Comiento yo te doy motivo Y lo que tengo eres testigo, todo es pa' ti mi love Lo ming love ¿Quién es mi son? Tu es pa' ti mi love Lo ming love Tu es pa' ti mi love Go love me alone